Le agarré a la muchacha el lombrito y le dijo, muchacha, te vuelvo un poco feo las axilas. Y la morra, ahí para ti te pesta el hocico. Estaba de modo el aretito aquí, güey. Y era lo más cool, pues. Y ahora se me hace tan naco esa madre, güey. Flaquillo, ¿no, compadre? Flaquillo, ¿no? Sí, bien flaquillo, los rines y con un arete. Y según yo, de los culi, la verga, bien pendejo, la verga. Nos escondimos en el baño, güey. Pues en eso nosotros dijimos. Era la primera pedo cuando perdiste la virginidad. No, pues, unos restrerones, acá según otro en las paredes. Nos abrió viendo la puerta, güey. Era su abuela, verga. Y compadre, cuando anda borracho, ha de cuenta que le dijeron, manda a todos a la verga, es tu cumpleaños acá. Se la pasa bomba. A las 3 de la mañana, bien ahogado, le rezó un rosario a un Padre Nuestro y se fue a acostar. Y en la mañana, ya bueno, y se la pasa otra vez. Ah, mira, no he visto que tenía en altares. Y en la noche le había hecho el rosario de un jovenario, el viejo acá. Se sumó. Pero nomás escuché. Y él le dio sangre con tierra, güey. Qué furlo, qué furlo. Y habíamos lidiado con ella que le damos hasta café con sal, güey, para que guacareara. Le agarré, güey, y se tiró en el piso, cae un pancherón acá, güey. Agarré a la verga y... Qué loco, ¿no? Plebes, qué rollo, buenas noches. Bienvenidos a un podcast más de Café con Cheve. Tenemos un invitado especial, regresó, ya lo sacamos del anexo, el compo machaca de la sierra, viejo. Me dejaste un chico ahí del anexo, güey. Compo machaca, ¿cómo ha estado? Todo bien, todo bien, gracias. Y de este lado tenemos también a mi compadre Esbar. Saludos, plebes. Ahí estamos al tiro. Así nomás, el güerito hermoso, los ojos verdes. Compo machaca, ¿cómo ha estado, viejo? Todo bien, pa, muchas gracias por la invitación, la neta. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha habido? Puro chambear, puro. El podcast pasado ya te tocó estar de espectador aquí con el compa negro. Y pues ahora acá de invitado. Saludos para compa Blacky, si nomás, viva los vatos locos, Blacky. ¿Cómo sabes? Ah, no, compa Blacky se reporta todos los días. No me la acabo con las fans, dice. No me la acabo con los fans. Ahora me dijo, hey, una morra me está diciendo que le pase una cuenta que me quiere depositar. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, verga, neta, verga! ¡Oh, puta perro a la verga, güey! Le está cayendo de golpe la fama. A ver si no nos perdemos con el curso. Un depositito de unos 10 mil dólares. ¡Canto! Que alivian a uno, güey. Imagínate, garrafo. Te vuelves loquito, ¿no, güey? Plebes, pues vamos a decirles el tema de hoy. Van a ser cosas de las borracheras, cosas que pasan en las pedas, anécdotas que nos han pasado. Gente malacopa. Gente malacopa. No conocemos casi malacopa. Igual, mira, para hacer una segunda parte, en los comentarios pongan historias vergas o cosas de la peda, cosas de las crudas. La cruda moral, güey. No, la cruda moral. La peor, güey. No, sí está peor, la neta, la cruda moral, la neta. No, sí, güey, sí. Clarísimo. ¿Cómo te dicen? Porque la moral te puede durar varios días, güey, tres. Bueno, la otra también. No, güey, es que hay muchas veces que dicen, no, que disfruta tu vida. Al otro día amaneces crudo, sin dinero y bien vivido. Algún día nos vamos a morir. Y dice, al otro día yo vivo sin un 5 y bien crudo. Y bien vivido. Saludos, plebes. Vamos a mandar saludos. Saludos. Pues yo quiero mandar saludos para mis compadres, para mi mamá, que la amo mucho, para mi familia también, a todos los amo, a toda mi familia los amo mucho. Para todos los escalantes. Para todos los escalantes, para los Molina, algo bien. Para la tía Lucelena, que dice que ella, ella me enseña todas las charras, mi tía Lucelena. Así nomás. Pues para todo el mundo. Es que, ¿quién más me dijo que le mandara un saludo? Ah, mi compadre, mi compadre. Es que yo decía si alguien había pedido algo así de las historias. No sé si en el segundo o tercer podcast. Sí, mon. Saludos para una putita del Hong Kong. No, no, camarada. No me pide un saludo, pero también ahí le va un saludo. ¿Y por qué aquí dice, mándame un saludo y te mando una foto, bici? No vuelve de pelo a la vez. ¿Por qué crees que manda una bola de saludos? No, mentira. Es para Jacqueline AC. Es de Coahuila. Un saludo hasta allá que mira el podcast. Fue pura morra. Ni un saludo para algún con... Ni a su carnal que acaba de cumplir años. Son esas morras que tienen 26 señores. colombianas y te mandan un saludo y te dice, hola papi, buenas noches. Te mando una foto y ¡zas! Una para todo. No, no es cierto. Me pidió un saludo de buena onda y pues ahí está. Al tiro. Pues yo quiero mandar un saludo para todos los del bandito. Saludamos porque, hijo de su pinche madre, si no se lo mando me matan. Ah, te pido un saludo. Saludos, Miguel. ¿Cómo describirías el perfil de una tiriwixi, güey? ¿Tienes el error? Los dos, pues. Pelito tieso, para empezar. ¿No? No, güey. No, aguanta, güey. Para empezar, el pelo rojizo. Ok, pero el perfil de Instagram. Ah, el perfil de Instagram. Ya te iba a decir unos mocacines con la patita de café. Rollos. Unos guarachitos de metedera y nomás acá. Mira. La uña amarillosa. Unos converse de los bajitos. Unos converse bajitos, blancos con negro. Bajitos. Calceta de la tobillera, abajo del tobillito, ¿sí? Blanca. Rasposito. Blanca, pero percudida. El huequito que va arriba del tobillo y... Un bandero, un poquito bien pegado, pero se le nota el guarachito. No, un shortcito de advice. Tengo cortititito. Ah, sí. Unas lucitas de tirantes. No. Una marecita negra así en el cuello. ¿Sabes? El pelito. Cuerpecitos así. Aquí para abajo, cuadrado. La chichilla levantada porque se metió un rellenillo abajo. La chichilla acá. Oh, bueno, es de la escuela, bueno, morra. 100 seguidores en Instagram, ni una publicación. Aún no hay ni una publicación. Cinco difíciles. Tiene historias destacadas de Alfredito Olivas. De una peda con un caguamón. Del commander, güey. Cantando rolo de Alfredito Olivas. Uno se dice. No, güey. Y luego cuando suben las historias, güey. En la fogata, güey. Sí, güey. No, mami. Con una caguama esa de la corona. En la fogata esa, güey. Hay una bocina esa de todos los colores. Sí, güey. Que luce a camas chicas. En destacadas, un saludo de los picadientes. Es que le mandan un saludo, güey. Y lo suben como 50 veces, güey. Sí, sí, sí. Ya lo vimos. Ya sabemos que te mando un saludo. De los otros, cuando estaba en los puros rines, güey. De los primeros videos. Es bueno, vámonos, güey. Qué culo, güey. Es que así me ha mandado fotos a mi raza. Que me dice. Mira, este maravilloso. Me tomé contigo cuando ibas empezando. Compártela y la verga pura, güey. Compártela y la verga pura, güey. Bórrala de tu vida. Y según otros cambietos, bien verga. Sí, no, sí. Qué zarra que uno se cree bien verga y bien nácono, güey. Un short de cuadrito y yo la camiseta rayada. Perra madre, güey. Yo tengo una foto, güey. Tú te acuerdas, güey. Sabes que yo recuerdo un chingo, güey. Cuando te ponías las camisolas, güey. Pero a ti te gustaban un chingo las camisolas cuadradas. Grandototas. De las grandotas, güey. No te gustaban las camisolillas, no, güey. No, güey. Era más tumbadón, güey. Y a mí en la prepa. Bueno, allá en Ogales me tocó una etapa que estaba en moda el aretito aquí, güey. En la ceja. Y traías, compártela. Sí, güey. Y era lo más cool, pues. Sí. Y yo, no, que la verga, uno de rebeldillo, ¿no? Y todos me decían. No manches, papá, estoy en la onda. Sí, pues uno se cree de moda y la verga. Y ahora se me hace tan naco esa madre, güey. O sea, me arrepiento de esa etapa de mi vida. O sea, hay que exclusiva. Pero uno se cree bien verga, güey. Pero es que se entiende. Yo me arrepiento tanto de esa cara. Lo más naco que pude hacer, güey. Las fotos. Subía fotos. No tendrás fotos ahí, güey. Sí, debe tener una foto. En el metroflot, güey. Yo flaquillo, compadre. Yo flaquillo. Bien flaquillo, los rines y con un arete. Y según yo, de los culi, la verga. Bien pendejo, la verga. Yo me pasaba de verga, güey. Todavía tengo fotos, güey. Tengo fotos, güey. Donde según yo me miraba bien verga, güey. Unos lentitos Ray-Ban. Desde que compraba de los chafites, güey. Y con la cara acá, güey. Según yo bien verga. Acá en la trompilla, acá. Con la trompilla, acá. Sí. Es que uno se cree la verga cuando está en la adolescencia, juventud, cuando estás en esa etapita, güey. Sí, güey. Y luego, pues, los más grandes te dicen por tu bien, para que te veas mejor, pero pues... No lo entiendes, güey. No lo entiendes. Y, por ejemplo, yo a veces le digo cosas a mi carnal, pero yo digo, pues, yo también estaba así. Él tiene que pasar ese proceso y ver a ese pendejo un ratillo, pues, y ya, nada, mentira, carnal. Está mal, verdad. Es que aprendes ese solo, güey. La neta, mi carnal también, güey. Son etapas, son etapas. El papá de mi compadre, Jarano, nos miraba todos tumbadote acá. Sí, güey. ¿Por qué se viste como idiota de ese carnal? ¡Hombre, güey! Usted es bien verga, güey. Y otro bien vergotamente, con unas camisetonas y luego nos miramos bien guapos. Sí, güey. ¿Vieron la moda? No, es que deja tú, a las morrillas también le gustaba y eso te reforzaba, güey. Exactamente. Es que es una diferente etapa, güey, la moda del momento. Sí, luego yo también me acuerdo, güey, en la prepa también me dejaba un greñero, pero bien culero, acá todo esponjado, güey. Y yo me sentía bien verga, güey. Yo quiero ver una foto así, güey. Es que estaba en el Metro Flow, compadre. Antes no había como tanta memoria en los... En los Tenerics. Sí, sí, sí. Ah, y me acuerdo que iba a visita con una morra que andábamos quedando. Y su papá, no sé qué verga era, doctor. No sé qué verga era, pero el vato formalón acá. Licenciado, güey. Y ya a la sorda me decía, mi hijo, córtate ese pelo. A la verga con... Mira el baño a la muchacha. Y a la sorda. Córtate el pelo y juega tu puta madre. Sí, bonito. Bueno, hablemos de cosas de borrachera, cosas de la cruda, algo que sea... Yo voy a empezar con una anécdota de la verga. No, a ver, para empezar. ¿Cómo soy yo de borracho, compadre? A ver, para empezar, ¿me ha visto borracho a mí? Mire. Me ha visto borracho. Mi compadre cuando anda borracho, ha de cuenta que le dijeron, manda a todos a la verga, es tu cumpleaños acá. Se la pasa bomba. Todos los fines son su cumpleaños. No, no, güey. Todos los días. Yo lo he visto bien, bien, o sea, bien pedo, formal. O sea, grita y pide rolas acá. No exagera a los músicos acá. Y no sé, bravero, güey, bravero. No, pero cuando estábamos en una party y yo digo, ¿sabes qué? Ahora sí voy a tomarme en fiesto. La neta, me en fiesto. No, no, no me considero mala copa de que, hey, verga, no, 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 así. Pero me en fiesto, me pongo bien alegre a la verga. Sí, mami. Pero te voy a contar una. Una vez cuando fuimos bien morridos para Tepache, güey, y me llevé el bejarano, güey, fue la primera vez que íbamos solteros ahí. Los seguidores vieron a hacer quién se iba a hacer. Dijo la mole, ¿no? Todos íbamos solteros, dijo la mole. Oye, ya que no se le dieron las fiestas y la verga. Tenía como 11 años. Ah, pues. Nosotros que estábamos en un bailecillo y en Tepache, una tardadita que hicieron las morras y la verga. No, pues como en una cancha, así, ¿no? No, pues había una bocinona y la verga y pusieron música para bailar. No, pues fierro. Y luego las fiestas del pueblo. Yo andaba bailando con una prima. No, camareando y la verga, ¿no? Y el vejarano sacó a bailar. Me acuerdo bien la morra tenía un vestidito así pegadito rojo, güey. Flaquita la morra, así, güey. Muy, muy, muy prietita, así, güey. Pobrecita. Y el vejarano pegó a la cancha, güey. Y estábamos morros. ¿Cómo vomitamos a ella? Me acuerdo que sacó a bailar a la morra, verga. Y el vejarano es bien imprudente, güey. Va a decir las cosas, las dice de frente, güey. Directo. Bien directo, güey. Vámonos. O sea, es lo verga, es lo verga ser. Como debe de ser. Y yo, güey, le decía, compadre, güey, no le diga las cosas a la gente. A ti que te valga verga, güey. O sea, si alguien tiene algún defecto, no le diga, güey. Simplemente no le diga. Es que como verga no le voy a decir, güey. Por ejemplo, güey, si tú estás contando algo. Es que también es por su bien. Si tú estás contando algo y es una mentira. Y yo digo, no es cierto, güey. ¿Por qué eres tan mentiroso? Es que hay niveles de la prudencia. Hay un ranguito que tienes que dejar pasar ciertas cosas. Y total que andamos bailando y la verga, güey. Pues se hace cuenta que el vejarano, güey, en su imprudencia, pues a la morra, compadre. Le apestaban los ojos aquí. ¡Y, güey! Pues el viejo, para ahí que le dijeron, date. Le agarró los hombritos así, güey. Le agarró a muchachos los hombritos. Y le dijo, muchacha, me disculpas, pero te huelen un poco las axilas. Estás algo geriondilla. Te huelen un poco feo las axilas. Y la morra, ¿a ti te pesta el hocico? Y le volteó a mi compadre y se cae. Le dio coraje, le dio coraje. ¡Ardida! Me la quiere regresar. Me la quiere regresar. Pero viene prudente para qué. ¿Qué alcanza, güey? Sí, pues nomás ya no bailes otra rola con ella, pues. Pero está en Sarrita, está en Sarrita, que le apeste a los sobates. Que les hagan los pelitos por aquí. ¡Ah, no, carnal! ¡No mames, güey! Eso es la muerte. Es mi muerte, güey. Ver yo a una persona, una morra, una mujer que traiga los pelos crecidos de los sobacos. O sea, con todo respeto con su decisión, pero... No, rasuren. No, es que hay gustos. Pero uno no te logra ciertas cosas, güey. ¡Higuita, cabrón, cabrón! No porque todas tengan que andar depiladas, pero pues... ¡Ay, de gusto, de gusto! Habrá quienes le gusten. ¿Depilada o no depilada? No, pues yo sí depilada. ¿Y usted? ¿Se rasura hasta el fundido, compañero? ¿Se rasura hasta el fundido, güey? Parejito con la uno. Sí, yo sí, güey. No, yo me paso la maquinita, la que tengo ahí. Nada, no es cierto. ¿Qué? ¿Qué? No, yo sí me paso la maquinita, la cero, pues, tracas. Yo no, güey. Pero rastrillo, no, la neta. Me pongo un etan y me abrazo los cuelos de culo. ¡Asco a la verga, no! No, es que la neta, a mí me da miedo, güey, por ejemplo. A mi morro le encanta pegarse a ella. Los huevillos me da culo rasurando a mí, güey. No sé, con rastrillo, no sé, una herida, no sé. A mí no, güey. No, así la raza que lo traigo peludo, ¿no? Jálate el cuero, sí. Con agua calentita. ¿Qué? Con el agua que tú quieras. Me vale verga. Es que ya ves que el cuerillo se pone con agua calentita como chicle. Con agua helada, está como una pasilla, güey. No, güey, pero hay un chingo de frío, güey. Esa madre está dura para no te corta ni nada, güey, güey. La mamá, güey, güey. Puro pedo, siendo bien... Con la cero todo. Siendo bien rasuradillo. Que va a decir la rasuradillo. Y la morra ahorita en verguina. Parándose la sangre con café acá. No, güey. Oye, un beso, ¿quí tú qué? Mija, ahí te llevo un 15. ¿Qué? ¿Qué? Un ratito. Como pelapapaga. Y una corta ola. Despedazando un cigarros con café. Parando la sangre acá. Oye, cuando la morra se rasura, pero... Pasaron unos tres días y ya tenía los pelitos puntiagudos a la verga. Le pasa la mano y... La cuca parándose la sangre acá con café y cigarros, güey. Echándose... Como le huele acá, parece que le huele la bocón viejito. Si me ponía parece sapo. A la verga, güey. Ah, bueno. Ahora tú, Machaca, ¿cómo es el cano? Cuando anda borracho, borracho. ¿Qué es borracho? ¿Sabes qué, güey? Yo estoy mucho más morro que el cano, güey. Y el cano, me acuerdo, güey, que iba por mí, güey, a la casa, güey. Bien morrido, güey. Bien morrido, güey. Bien morrido el otro día. Y mi papá, güey, nunca me dejaba salir con el cano, güey. Y el cano iba por mí, güey. Yo me acuerdo, güey, que el cano acá, güey, caguameante. Era el picapcito verde, güey. Y lo entiende. Entonces era marihuana también, güey. Sí, güey. Y llegaba ese momento, güey. Malinfluencia, güey. Pero nunca mala copa, porque nunca nos tocó más en peda, güey. No, no, yo no soy mala copa, güey. Ahora de viejo, güey. Ya de viejo, lotita que agarró. Ahora de viejo se me calientan los puños, güey. No, yo lo tengo ubicado, compadre. Cuando anda bien pedo, hogado lo he visto. Pocas veces. Pedos borrachones y hemos andado. Pero hogado lo he visto alegro, yendo rola. Es que depende del contexto de la situación. También es bélico la verga. De repente ya pedo, ay, a la verga, pero... Yo también, yo también en borracho, güey, me gustan unos corridones a la verga y bien alegres, pues. Me gusta un potero bailar y cantar, compadre. Tiene la patita acelerada. Bailar y cantar. ¡Tiene la patita blanca! Nos pusimos una peda a la par en San Luis. Allá en los tatuajes. ¡Al tal culo! Pero te voy a decir por qué. Porque fue una firma de autógrafo de mi compadre y llegamos de bien temprano. Entonces, ¿para cuándo acabamos? ¿De qué fuimos a comer antes de eso? Ya estamos ponteando. Como desde las cuatro de la tarde, ponle. Entonces acabamos como a las tres de la mañana. Todo ese rato teniendo a la gente tomando y la verga. No, pues hasta el culo, güey. No, si fueron como unas más de doce horas tomando, güey. Hasta el culo, güey. Me acuerdo a la... Ya cuando estábamos en la camioneta, echamos las maletas para atrás, para la caja, porque estaban adentro, güey. Y entonces el cano baja mi maleta. Me dice, compadre, chica, sumar. Y la agarra y la avienta. La maleta así y tras, cae en la caja. Y yo agarro otra maleta que traíamos ahí. Pues, chica, sumar, usted también. Y ¡zas! A la vía. Te quedó la patita, cabrón. Al otro día yo no me acordaba de esa mamada, güey. A la vía, no, güey. Había un altar, había un altar de ese espíritu ahí, güey. Era como Día de los Muertos por ahí, ¿no? Sí, mon, no, es que era un hotel, güey. Y había altar de Muertos, pues. Y había uno el chespiritu y en la noche pasó mi compadre. ¡Qué bonito el altar! Y en la mañana pasó... ¡Qué le persinada, cabrón! Le rezó un rosario y la verga. Por el chespiritu. A las tres de la mañana, bien ahogado, le rezó un rosario, un Padre Nuestro, y se fue a acostar. Y en la mañana, ya bueno, y se nos pasa otra vez. ¡Ah, mira, no he visto que tenía el altar! Y en la noche le había hecho un rosario de un jovenario al viejo cabrón. Se le borró el tape ese. Incadito. No, güey. Se te borra el tape, de la neta, güey. Un pedón sabroso nos pusimos esa vez, güey. Pinches neuronas se quedó bueno a la verga. Fíjate que a mí, güey, hace como tres meses, güey, se me borró por primera vez el cassette, güey. Neta, güey. A la verga. Por una peda también. Miento, miento, miento. Y hace como... Hace tres meses, hace un año, la verdad. Sí, güey, se me borró... Fíjate qué tanto le borró la verga. Fíjate qué tanto le borró la recupera acá. Desde esa vez, güey, me empezó a pasar un poquito más seguido, güey. Y ya. Oh, es que te quemaron malas neuronas, güey. Nunca había activado ese... Y de aquí para el real ese poder no te va a quitar. Ese súper poder, güey. A la verga. Pues con decirte, güey, estábamos en Chabela, güey. A la verga, no me acuerdo qué, güey. Me pegó un show, güey. Pues me mandaron como tres de allá, una mesa, y luego como cuatro meses, y luego... Entonces me pegó un show, no toqué la shepa, nada, güey. A puro show, taladá. A puro show, güey. Y de cuenta que cuando me puso el último show, así, güey. La cabeza para abajo, güey. No me acuerdo que... La cabeza para abajo es lo único que me acuerdo. No me acuerdo que me amanecí en la cama, güey. Al revés, bichi, güey. No, mamá. Y con un verga son aquí, güey. No, mamá. Verga son aquí, güey. Verga son aquí, güey. Verga son aquí, güey. Pero a la verga no me habían dicho. Hasta después que fui al Chabela, güey. Me dijeron que me metí un verga son en el baño, güey. Tú solo. Yo solo, güey. Y así, acá. ¿Sabes quién me...? Acá. ¿Y te pones délico? A la verga, güey. ¿Sabes quién me dio, güey? El Manchas, güey. Sí, güey. A sacarme, güey. O sea, no fue que se te olvidó, sino que... Te botaste en la peda, pues. Es que, güey, yo me boté, güey. ¿Te botaste y amaneciste en tu casa? Sí, güey. Amanecí en la casa, güey. A la verga. Fíjate, lo ayudó el Manchas. A mí nunca me ha pasado. Y amaneció, bichi. No, hombre. Saludos al compa Manchas. Saludos al compa Manchas. Se dio vuelo el Manchas. Fíjate que a mí me ha pasado que el otro día, no me acuerdo de ciertas cosas, pero de quedarme botado en la peda, sí que me dormí, que nunca me ha pasado. El otro día en la casa del cano, yo. Nunca me ha pasado esa madre, güey. ¿Qué? Era Navidad, güey. Navidad, güey. Pasé de ver, qué vergüenza, güey. Estaba muy bien a gusto pisteándonos, güey. Sí, güey. Pisteando. Estaba lleno la casa y la sala y el comedor todo. No, que sí, que a la verga. Teníamos un verguero que no mirábamos. Y fui, no, pierdo, fui aquí a Milana. Ese día, mira, al cano pedo ya, güey, porque hasta quebró, hasta atroz un billete de 500. ¡A la verga! ¡Qué verga! Aquí tengo el video. Y dice, vamos a hacer un billete. Agarro, güey. Y de repente ya no vio el billete. Y luego, de repente, no, estábamos todos cotorreando, no, que acá. Cantando, güey. Agarró y se paró. No, espérate. Hicimos un en vivo, güey. Yo no me acuerdo de ese en vivo, güey. ¡A la verga! Tratimos en vivo en TikTok, no, güey. No me acuerdo de ese en vivo. Yo hasta el día siguiente que también un chingo de mensaje. ¡Ey, que saludos! Y que le hagan, no sé qué. ¡A la verga! Ahí me acuerdo, güey. Agarró y luego fuiste en toda la sala. De repente, ya. ¡A la verga! Con la botita vaquera puesta acá. Hija, con bote, güey. Sí, güey. Iba vaquero, viejo, a la verga. ¿Se acuerdan, güey, de la primera peda? La primera, primera peda de toda la vida. A ver, cuéntala. Yo también voy a contar la mierda. La primera peda que me... ¿Por qué fue y todo lujo de detalle? Yo tenía 14 años, güey. ¡A la verga! Y estaba en la casa. Y me acuerdo que el country... Mi compadre country, saludos, güey. Saludos, viejo. Antes que sí, perro. Mi compadre country, pues, andaba de novio con mi carnala, güey. Y, no, pues, el country, yo lo miraba. Como un ídolo, porque... Sí, pues, ya era más grande. Ya tomaba y todo. Tenía un explore con sonidón, güey. Carnal, güey. Y yo, un cholón, aquel country. Me cambiaba los pinches pañales del country. La neta, güey. La neta, sí, güey. Güey, fuera de culo, sí, güey. Ah, pues. Yo por eso lo quiero un verguero, el pinche country. Y... Y... ¿Tú con 14 años? Hombre, yo bien emocionado, verga. 14 años ya estaba en la secundaria, pues. Creo que en segundo de secundaria, güey. En primero, güey, a los 14, güey. Primero, segundo, por ahí, güey. Luego, y le dije, mamá, me está invitando al country que acá... Y ya salió mi mamá. Sí, country. No, sí, pues, que nomás... Vamos a dar una vuelta, güey. Ahorita vamos a encontrar las chamacas. Vamos a estar ahí tranquilos, güey. Ah, bueno, ahí te lo encargo, pues. Me lo traen temprano. Mi mamá, pues, mi mamá. Mi mamá, bien, 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 mente abierta. Todo bien, güey, disfruta. O sea, me jalé, güey. Y la febrera viene en fiestano, güey. Ahí te voy, verga. Me acuerdo que me vieron unos compas que pasean con el roñosón de fuera. No, bien perrón, güey. No, bien, verga. Me miraba, pues. Es que nunca había salido a la vuelta. Nunca había salido a la vuelta. Así, pues. Así con grandes. Luego que llegamos al malecón, güey. Estaban todos los amigos y amigas de mi carnal. Era un bolonón, güey. Todos tristeando bailar de botellita, güey, me acuerdo. No, porque... Y el hijo de su perra madre, el Piedra, güey, el Ramón. Saludos también, güey. Saludos, hijo. Me acuerdo que... Tómate una culón. Ellos tenían unos... Veinte, güey. Veintitantos, güey. Estaban morros, pues. Pero yo los miraba más grandes. Sí, pero pues ya los veinte ya tienes pedras. Y no eran rockerones acá. Eran acá. El único show era el country, pues. Todos los demás eran rockerones. Me acuerdo que... Ellos también traen acá, güey. Está acá en las cejas y la verga. ¡Quién pendejo como yo! Tómate una verga, güey. Y yo decía, tómate uno, güey. El Piedra, güey, el Ramón. Pelionero. Hasta morir el hijo de su puta madre. Borracho, macizo, güey. Vale, güey, machín. Y me dijo, tómate una, güey. No se culo. No, güey, no tomo. Yo dije, no, que tómate una. ¿Nunca te había chingado una ché, güey? No, nunca, güey. Ni un traguito. Había probado. Había probado. De mamorro, pues, o así. Ya que tu jefe le robó. Pero si ya pone a tomarme una yo solo. Y yo, hasta que... No, güey, pues, puto. Me la abrió, sobre. Me la dio, acá. Que era una tecapa. No, una bad light de botellita, güey. Y es que el pedo... Bien, ya. Y es que el pedo es que... Pum, la destapa y me la cae. Y mi carnala, nomás te tomas esa, güey. Ay, carnala. Error. A la verga me tomé esa, güey. Despertó un monstruo ese día. Me sentí bien perrón, güey. Hombre, güey. Hombre, no puede. Guas, yo estaba en la secundaria. Pasaba un que otro compa acá con sus papás bien pendejos, acá. Y tú con tu botellita. Un botellón y un chico de morra de acá y morros y la verga. Aunque no andaba pedo, la hacía acá, no, por haberse más verga de morrido. Me subo acá. Es como si me hubieran puesto un pase, cara. Haciéndola de verga, cara. Hombre, la verga. ¿Deberíamos ganar un grupo, no? Ay, ya. ¿Cuántos ganaron tres? No, traía ni un cinco, güey. El country me mantuvo la pega como tres años, güey. Espérate, muchas gracias, compadre. Yo haciéndola contigo, güey. Espérate, güey. Y me tomé, yo creo que en toda la noche, güey. Me tomé como un seis, güey. A ver, cuenta, en toda la noche. Y era un hombre con eso, güey, güey. Con eso tienes y ahorita me lo tomo y me entono. ¿Cómo se ría? Me acuerdo que llegué a la casa. Se fueron la Sara y la Federa primero, güey. A la casa. Y estaban fumando un cigarro afuera, güey. Estaban en el Porsche. Llegaron acá. Ope, ya me bajó el country. Ope, acá. Agarré todo el tendero acá. ¡A la verga! Vomití un verga. Me metieron a bañar y la verga. Yo nunca hice esos panchos en la casa, güey. Unos panchones. Mi primer pedo. Y unos panchones. A la verga. Deja tú, güey. Que te dijeron tu jefe, güey. No, pues me acuerdo que primero vomité en la casa del country, güey. Mientras yo vomitaba, los plebes estaban comiendo un sándwich. El country y el Ramón. No, pues es que ya estaban trineados. Sí, sí, sí. Me llevaban a la casa y volví a pegar unas guacareadas allá afuera. Y la verga. Ya me metieron a bañar y la verga. Como que agarré acá. Espera. La pijamita de los Pagos Arraña era acá. ¡Qué pendejo acá! Un cachorón todavía. ¡Qué pedito acá! Ope, el otro día me levanté acá. Verga, me puse un peón. ¡Una nube! Es la verga la regañada. El lunes en la primaria bien verga. Llegaban los fines de semana y... ¿Ya pensabas en pistear? ¿Qué onda? Sentías el cosquilleo en la garganta. Tengo sed de la mala. Al tiempecito cumplí los 15, pues, volví a... No, pues, a la verga, güey. Ya te sentías acá, imagínate. Compa, de ahí para el real, güey. De ahí para el real empecé a pistear. Despertó un monstruo. Pero, o sea, no pisteaba que todos los días, pero... Si en los fines de semana, si me perdí un día, si me ponía la pedita acá, güey. Ya apartaba la perecita de domingo, pa. Yo, carnal, de los 14 años a los 24, viví la ruida recia, güey. Diez años me metí, pero... Fucking shit, man. Todos los juegos. El hombre, me subí a todos los juegos. Si uno pisteas todos los días, güey. ¿Te acuerdas, güey? Todos los fucking días. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya la calmamos, pero la neta... Mira, miren, estamos haciendo podcast con una agüita. Diciembre nos arruinó, diciembre nos arruinó a la verga. Ah, güey, esta de diciembre nos puso una verguiza, güey. Sí, la neta, de diciembre nos la llevamos raspando el rin. Hortellamos, ya tenemos casi el mes. Un mes en el gimnasio. Pegándole al gimnasio. Vamos, güey. Compadre, públicamente yo lo quiero felicitar. Porque, porque antes habíamos ido... Fue la pelota dos. Antes habíamos ido y duraba dos, tres días, pero ahora el viejo... Ya llevo un mes. Antes hacía... Ya llega bien, verga, la maquillaje. ¿Qué? ¿Tampoco te empezó? No, antes íbamos, güey, y hacía dos, tres ejercicios para el brazo y ya se iba. Ahora me levanto con la verga. Y ahora hace toda la rutina completa. Cuatro series para el pecho de 12 y cuatro para el otro músculo. Y se las avienta todos el viejo, la neta. Por eso lo quiero felicitar, está perro, la neta. No, me está poniendo las verguicitas, perro, ya, carnal. Sí, se siente, se siente. La neta, güey. Ahorita atrevo a dar los hombros. Y la güey se siente... ¡Ah! ¡Soy un puto monstruo! No, se siente chingón, güey. La neta, si tienen la oportunidad, hagan ejercicio. Hoy te dije que se drogan en algún lado. Tienen tiradero. Los chavalos. No, sí, hay que ir, hay que ir. La neta, está perro. No, la neta, está perro. Vayan al gimnasio, please. Y vayan al psicólogo. Yo mañana voy al psicólogo, güey. Tengo cita mañana a las 10 de la mañana, güey. ¿Mañana viene alguien a grabarlo? Ah, mañana. Bueno, llegan como pasadito de mediodía. No, lo llevamos al psicólogo. También. Mire, mire, yo y todos estamos locos. No, el psicólogo no es pa' locos. No, no es pa' locos. Yo voy a ir porque quiero mejorar mi vida todavía aún más. Nunca está de más. Quiero ser una verga, compadre. Es que ya lo has hecho, compadre, la neta. Ya lo has hecho, güey. Y si enoja al psicólogo, vamos con los series por un sapo. Mi compadre, ¿a huevo? ¿Quiere fumar sapo? No, no, huevo, pero yo digo que es una experiencia... Sí, güey, yo soy bien culón, pasada. Yo también, güey. Yo digo que va a haber un antes y después. El día que fumamos sapo, güey. Nos meteremos la verga mejor. Pues no está peleado con lo del sapo. O nos pegamos un baice de sapo y nos metemos la verga bien loco a la verga, no, güey. Bueno, continuamos. Continuamos, plebes. No sé en qué nos quedamos bien, bien, pero les tengo otra anécdota bien perrona, güey. Fálate. Del compa. Voy a decirle el apodo, fíjate. Si lo mira el viejón, el compa Chale, de Pitiquito Sonora, el viejón. Rancherazo el viejo. Una vez estábamos en una carrera de caballo, güey. Andaba yo con mi compadre Omar, Omar Gutiérrez. Compadre, le mando un abrazo al papá del gubo. Saludo, viejo. Ah, pues andábamos pisteando, compadre. Y un picapón, viejo, mi compadre. Y ya estando ya en la carrera, se pusieron bien pedos, güey. Machín, con bacanora y la verga. Yo andaba también echándome unas tecatonas. Y me dice, compadre, me dice, el dueño del caballo este, me dice, el Chale, le decía al vato, el caballo me lo voy a llevar yo porque el viejo andaba bien pedo. Te lo voy a echar de copiloto, me dijo. Y te lo llevas para allá, para el Cerro Prieto, güey. Hay un rancho que está para allá, para el lado del Cerro Prieto, me dijo. Te lo llevas para allá. Si quieres dar una vuelta, me dijo. Los que nosotros iban a caballo desde el Tartel Palo Verde hasta allá, güey. Son un vergal de horas, pues. No, pues fui por mi compa el gato, güey. Ese es una amenaza, güey. Compa gato, compa gato. Saludos para el gato. Sí, con ese verga, tengo un chingo anécdota, güey. Antes no tengo gusto conocerlo, pero mamá contó una pinche anécdota. Y a los dos les he contado anécdotas bien verga, güey. Oh, pinche gato, es una basura, güey. Te mando saludos, pinche gato. No, lo voy a invitar al podcast. No, va a querer una feria porque lo mencioné. Soria, güey, la persona hacía en bola. ¿Vas a dar cuenta que fui por el gato, güey? Cuando yo llego por él y la verga, le dije, súbete por acá. Todavía el gato lo traía en medio, yo porque el chale iba recargado para la orilla acá en el picap. Súbete por acá, güey. Como tu ruca, la verga. Lo traía en medio sentadito acá. Pues, sobre, compréme una cheve. Era de las primeras. Yo creo que fue la primera o la segunda vez que me tomé unos botes con el gato, güey. Esa, güey. Lo iba conociendo. Lo iba camareando apenas, güey. Pero nos hicimos, éramos una mierda los dos, güey. Nos hicimos camaradas más chingos. O sea, mierda en carrilleros y la verga, güey. Total que llegamos por un docecito de Tecatelán. Fierro, ch, paso. Empezamos, empezamos. Y yo, ¿sabes qué, güey? La misión te asiste, viejo viene bien pedo y la verga. Y voltea, voltea y lo mírame y dice. ¡Es el chale! Lo sacó a flote. Pero ya vendía en el medio, güey. Sí, sí. Es como madre, güey. Voltea y lo mírame y dice. ¡Verga, es el chale! Lo sacó a flote. La neta, güey, yo ni sabía cómo se llamaba el vato, güey. La neta, no sé, carnal. Pero estás dando la vuelta con el vato dormido ahí, güey. Sí, sí, güey. Y lo me dice. Este vato es de pitiquito, compadre. Saludos para la raza de pitiquito. Saludos para la raza de pitiquito. Y me dice. Yo lo conozco al viejón de allá. La neta, le digo, viene bien pedón al viejo. Cuídalo. Aquí le ando cuidándole. No, Simón y la verga, fierro. Y ahí lo traíamos, güey. El viejo, de repente nomás levantaba acá. Vengaban nomás acá uno. Y se volvió a dormir acá. Sobre. Nosotros le damos la vuelta, güey, la verga, por todos lados. Ya cuando pasaron como unas tres horas, güey, dando la vuelta. Le digo, ¿sabes qué, gusto, vato? Ya ando, ya adelantados para allá. Vamos, dándole. Pues ya en el caballo, ¿no? Iban adelantito del hotpoint apenas, güey. Todavía les faltaba. ¿Cuál es el hotpoint? Güey, buen tramo todavía. Un hotel exótico aquí. Salud para el hotpoint. ¡Ah, caralá! Te mandamos salud para todos. Patrocínalo. Salud para todos. Iban a los caballos ahí, güey. Todavía les faltaba buen tramo. Pues nos regresamos. Todavía dimos otra vuelta. Compramos más cheve y nos fuimos, güey. Y ya por ahí por donde está el puente lo arrebasamos, güey. Y ya nos fuimos. Todavía les faltaban, yo creo, unos 5 o 10 kilómetros, no sé, güey, para llegar al ranchito. Llegamos, güey. Esa vez la noche estaba oscura, oscura, güey. No había mucha luna, güey. Me acuerdo que llegamos, güey. Llegamos y nos parqueamos. Allá donde estaba el ranchito. Estaba... Tenebrosa. Oscuro, oscuro, carnal. Te lo juro que no mirabas así de frente. No mirabas ni verga, güey. Oscuro, oscuro, machín, güey. Pues llegamos y nos subimos a la caja del pick-up por las víboras, por todas esas madres. Nos subimos ahí, nos subimos arriba y dejamos el chale ahí, güey. Todo bien. Que le piquen a él las víboras. No, pues el viejo estaba arriba del pick-up, dormidito, pues a gusto, ¿me entiendes? No, pues sobres. De repente, güey, nos subimos yo el gato así a la caja, güey. Y estamos contados, platicando y la verga está acá. Pues ya que esto oscuro, deme un beso, compagato. Sí, güey. Abre la puerta, abre la puerta del chale, güey. Sá, escuchamos que abre la puerta. Y ahí está la puerta, güey. Te da cuenta que se para el viejo, se para así de repente. De repente, no lo vi. Se esfumó. Se desvaneció la neblina. Pero, o sea, yo no lo miraba por los curvas. Se esfumó, también perra esa palabra. Sí, vi que abrió la puerta y como que caminó. Y se esfumó. Pero nomás escuché. Y de repente, güey, ya nomás. Mira, una silueta, güey. Una silueta herida. Y el viejo acomodando el sombrero acá, güey. Pues ya, tú sabes que en la oscuridad, güey, la vista se te va haciendo más verga. ¿Sí te ha pasado? No, es que se va adaptando a la luz. Ándale, se va adaptando. Y ya de repente, pues, miras más la silueta, miras todo el pedo. Sí, sí, sí. De repente ya, güey. El viejo se quedó acá. Súbase para acá, güey. Porque puede haber animales y la verga. El viejo bien pedo, güey. Así recargado, así nomás. Y luego de repente, güey, le empecé a ver la carita yo así, güey. ¿Por qué le faltan dos dientes, compa chale? Oscuras y la carita, güey. Oscuras y la cara, güey. ¿Cómo si te paraba la luz así arriba o abajo? Oscuras, si da cuenta, como de aquí así, güey. Todo esto, oscuro así, güey. Y yo lo miraba y decía, güey. Verga será, güey. ¡Será un monstruo! Yo traía un celularcito piratita que le pica dos veces para arriba. Una lucecita aquí arriba, ¿te acuerdas? El Nokia. El Nokia es el laquito. Es que él era mi bolita. Sí, hombre. Tiene una línea roja acá bien, verga. Y luego, y agarro así, güey, lo miro. Le digo, merga, güey. Agarro un bote, me pego un trago. Y lo miro acá, güey. Le pegó dos veces a la puerta. La cara, verga. Lleno de sangre con tierra. Se habían caído los hijos y no metió ni las manos, güey. Se dio un verga, su verga. Esto, lleno de sangre con tierra, sí, güey. Y luego, y luego, y luego te lo dice acá. Ahorita, ahorita aquí, pero van a ver. Ahorita que lleguen mis compas, les voy a decir que me pusieron una vergüiza acá. Él estaba consciente que andaba todo vergüeado, güey. ¡Hala! Él empezó a calentar la carita, cabrón. O sea, es que todo el vergazo, dice. Y se pasaron de verga, güey. Pero ahorita que lleguen mis compas, les voy a decir que me pusieron una vergüiza. ¿Qué hiciste en ese momento tú? Y volteé al gato, dice, cabrón. Se la daremos de vera, dice. ¿Para qué? Se le quiten los mentirosos, cabrón. Y le digo, verga. O sea, compas, le digo, si nosotros lo estamos ayudando, le digo, nosotros lo traemos paseando. Lo trajimos para acá, para el rancho este, donde nos dijeron. Usted se acaba de caer, oiga. Lo voy viendo yo la carita llena de tierra y con sangre. Usted cayó solo. Que no, pura verga. Oh, bien bravo, cabrón. No, pues ya que llegaron aquellos. Le dije a mi compadre en caliente. Compárele. Chequenle la cara a este viejo. Se dio un vergazo y le cayó. Yo no le pegué. Yo no le pegué. Se dio un vergazo y le está diciendo que nosotros le pegamos. Y la verga. ¿A poco sí? Sí, la verga. Pero el gato había en su papel que sí le había pegado. No, el viejo aferrado. Y esa es su verdad. Y ahorita le preguntan de esa peda y se acuerda que le agarraron la vergaza. Hasta la fecha. La verga, güey. El pelo escalante es el famoso. Me pego un tiro con ese flaco, yo. Lidiar con borrachos, güey. ¿Quién es la persona más malacopa que conoce? A la verga, güey. El más malacopa que dices, verga, este vato. No vuelvo a tomar con él porque se pone bien pasado de verga. Mi compadre. Eh, güey. Oh, mi compadre. Sin letras, no le voy a decir su nombre, pero él sabe que tiene una borrachita. Empieza con la... Ah, no, no vamos a decir nada más. Mi compadre que está bien bravo para malacopa. Ahorita ya no tanto, carajo. Ya controla un poco más. Qué bueno, qué bueno. Después de 1573, 993 vergazos que le han pegado. Oye, güey. Como que... Es que guarra el rollo, güey. Cuenta cuando le pego con los puñitos. Ahorita que estás allá con él, güey. Ahorita que estás allá con él, aquí anda, güey. Ah, ok. Podrías invitar un podcast. ¿Con quién? A la virgen. No, va a censurar porque este video va a ser, espero, lo voy a estar haciendo verguiza. Sí, güey. Así que los nombres que digan, ahí van a caer. A la virgen. No, sí, sí hay que imitarlo, ¿no? No, él sabe, él sabe. Y yo las cuento en las pedras y ella le agarra cura. Porque ya fue una etapa que ya le pasó. Le pasó hace como una semana. O le mandaremos un saludo. Le mandaremos un saludo. Saludo a mi compadre Bejarano, sabe que lo amo con todo mi corazón. Compadre Bejarano también para mí es como un primo, hay cuenta como el cano, güey. Un carnal. Un compadre bien chingón, el viejo, la neta. De morir, no, lidiado a la verga. Una vez, güey, me acuerdo que el Bejarano, güey, mi papá dijo, no, que el Bejarano, yo le corto el pelo, decía, no, que el Bejarano, yo le corto el pelo. Y yo le decía, no, que el Bejarano, yo le corto el pelo, decía, no, que el Bejarano le dio, güey. Y a mi papá, güey, le cagaba a mi papá, güey. Que aquí en la frente, bueno, hicieron el cuadrado, güey. Pero entonces el Bejarano acá, nos puso abajo el porchecito acá, güey. Me empezó a cortar el pelo acá de la verga. Otro guar bien verga, me dijo, no, sí, güey. La neta sí lo dejó verga, güey. Pero cuando va viendo mi papá, güey, nos volteó la silla acá. Y a la verga. El cuadrón acá. El cuadrón, a mi carnal y a mi novia, mi papá viene envergado, güey. Nosotros teníamos un audio ahí, güey, en el grupo, donde el Bejarano de Cuenta nos estaba mandando. Ah, sí, güey. Compré unas caguamos temprano. Haciendo todavía la barbería. Te ponía a tragar cagada, pues, vistiendo ahí. Y lo dice en el audio acá, de Cuenta acá. Tiene abierta la barbería, está trabajando, pues, ¿me entiendes? Pero como que ya estaba bien arte y estaba penteando. Daba pedo ya, pues. Y luego está en el audio acá. Ah, sí, güey. Ay, yo me compré unas caguamas hace rato y ya llevo como unas tres caguamas rojas. Pero aquí estoy todavía en la barbería y la verga. Y llega un bate y le dice acá. ¿Qué onda, güey, está abierto? No. Pero en el audio, güey, se escucha, güey. Onde el amigo le dice acá. Oiga, pues, aquí dice que está abierto. Hágame el paro, oiga. Oiga, que no. Que ya ando más harto que la verga y lo empiezo a regañar. Es que no. Es más, empújame la reja a la verga. Y no se lo cortó pura verga, güey. A la verga. No, pues, ya estaba hasta la verga, güey. Mandó a la verga el amiguito, güey. No, si mi compadre está bien perrón, güey. A la copona. Ah, sí. Me ha tocado olvidar a mí, güey, con morra, güey. Camarajo, también cuando en las primeras pedas, güey. Con un furloco, güey. Se ponían enfadurcísimos. No, es que un furloco agüelada. Un furloco peligrosísimo el furloco, la neta. Me acuerdo, güey, güey. Nunca lo he probado, güey. No, dale cuenta que te pegas un chote. Tiene un verga el amor. Pero con un chingo de dulce, güey. Tiene como 15 por, ¿sabes cuánto tiene el amor, güey? Con un bote de dinero, güey. Y la morra, güey, siempre que salíamos así, que furloco, que furloco, güey. Y habíamos liado con ella que le damos hasta café con sal, güey, para que huacarearan. Porque su mamá siempre nos ponía una cagada, güey, cada vez que llegaba por allá. Y siempre le ponía igual a la morra. Igual, güey. Y una vez me hartó, güey. ¡Fadosa eres! Una vez me hartó, güey. Y le pegó, güey. ¡Vuelven a vomitar la verga! Y agarré, güey, y se tiró en el piso, cae un pancherón acá, güey. ¡Ah, hola, verga, un pancherón! Y agarré a la verga y... ¡Qué loco, güey! Con la verga. Deja todo ahí de vuelta. ¡Sí, pues! Y sí, güey, la pude acá. Y todos mis compas se quedaron acá. ¡Aguanta! Me decían a mí, trucha, güey. Trucha, trucha, cálmate en la verga, ¿qué estás haciendo? Y también le pudo hablar. Y a la olla. ¿Usted también, doña? A la mamá. Como el video ese, el mato que cachetea todo. A todo el mundo. Y luego llega el chota y... Tras, tras. A ver, lo voy a poner aquí a la verga. Y una vez, güey, agarró... Ah, pues ese mismo día, güey, llegó su mamá, güey, y ya iba a llegar su mamá, y yo con café y con sal, güey. Supuestamente yo vi en un video así que sí guacarear más rápido, güey. Esa madre yo no me la sabía de nuevo pa' mí, güey. Café y con sal, güey, lenta, güey. Sí te vas a hacer un parote. ¿Para guacarear? Un parote machín, güey. Macizo. ¿Para bajarte la peda, pues? Te baja la peda, pues. Nunca había oído esa madre yo. Y ya cuenta de que, güey... Pero o sea, te preparas un café... Café, en vez de azúcar, sal. Ah, ok. Ah, te preparas una tacita de café... Con sal. Y le das sal. No me la sabía. Ni lo voy a calar tampoco, la verdad. Se ve un culero, la verdad. Pero bueno. Ya cuenta de que yo estaba así, güey. Oye, con la morra le doy el café así, güey. Como un popote, güey. Tómatelo, güey. Y la morra, agárame, y la morra... Y lo tiraba otra vez de adrede, güey. A la hija, güey. A ver, cuenta de un niño chiquito, güey. Sí, güey. Y agarré, güey. Y le agarré a todos los borrachos, güey. Y le agarré la cabeza así, güey. Se la laí. Y le puse la taza así de café, güey. Caliente, güey. Y agarré y con el dedo... Le eché el café y le pegué una de allá. ¿Qué tiene que ver, machaca? No, pues se me antojaba. Y la verga... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que se me dijeron que guacaré... A la verga... Pero ¿por qué? ¿Por qué le estás metiendo la verga, güey? ¡Es para marearla! ¡Es para que guacaré! A la verga, no. No, mames, güey. Yo nunca he chateado una morra. La verga, 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 la verga. Y sí lo pasó. Y sí, guacaré un chingo. A la verga, güey. Pues aprendí algo nuevo hoy, lo del café esa, verga, güey. Aprendí algo nuevo y a no hacerlo. Nunca. Lo aprendí y lo olvidé. Me preferí se lo de Fosso, no piste. La neta no, güey, a la verga. No, güey, la neta, cuando uno no ha tomado nada y llegas a un lugar que está lleno de gente borracho, te das cuenta de toda la película, güey. La neta que sí, güey. Y te quedas, verga, si ando yo también cuando ando igual. Ahí me ha tocado, güey. Yo cuando recién agarré el carro ese, güey, pues las, no sé, el primer tiempo dije, nunca he tomado cuando traía el carro, nunca, nunca, nunca. Es cuidadoso, güey. Y traía la onda de que, no, es que Nogal está bien brava la chota. Ah, te paran y, una vacunación extrema. Y el caso es que llegaba acá a los antros, güey, y yo con pura agüita y veía a toda la raza ya desconectada. Y yo, verga, si es el pedo, así me miro yo a la verga. Pero te das cuenta de cómo está el pedo de un culero a la verga. Un día te voy a grabar, compadre, neta, güey. A la sorda te voy a grabar, güey, para que te veas, güey. No, ese día ya no me voy a tomar nunca, la verga. No, güey, ese día que me puse el chingazo, güey. Ese día, la neta, se dejó pestear como un mes, güey, dos meses, güey. Porque a la verga me dio un chingo de vergüenza, güey. Salí con mi morre, güey, y unos amigos. No voy a tomar una vez a la semana nomás el fin de semana. No, es que hay que quemar los cartuchos cuando se deben quemar. Por ejemplo, ahorita para grabar en un evento que, ¿me entiendes? Sí. La neta, sí, está cabrón. Sí, sí, ya no vamos a tomar desde el día de hoy. Mañana, compadre, yo estoy desesperado que sea temprano. Yo también quiero ir al gimnasio. Hoy es domingo, plebes. Los domingos no abren el gym. Hoy no fuimos. Pero la neta, sí, como que le hace falta uno ya cuando trae la rachita. Sí, carnal. Sí, lo extrañas, güey. Sí, y más cuando ya ves resultaditos de que hay balas. Que te mira el culito paradito acá. No, no, una cosa. A mi compadre ya le dio su primer cumplido y una tía, ¿no? Mi tía Alma, güey. Llegamos a comer. Llegamos a comer. Y me dice, ay, mijo, te estás poniendo más perrón, güey. O sea, es decir, estoy yendo al gimnasio solo. O sea, ya cuando te empiezan a decir, ya te das cuenta. Ok, ya está habiendo un cambio. Que a lo mejor uno como se ve en el espejo todos los días no te das cuenta. Ahí mismo abre el pierrón y después... Es que pasa eso como uno se ve todos los días al espejo, no te das cuenta. Pero otra gente, por ejemplo, que no te ha visto en un mes y de repente te ve ya más acá, sí se da cuenta. Yo creo que son unos tres mesesitos, güey. Sí. ¿Sabes que yo te he visto aquí, güey? En tres meses ya cambia. El cuello, güey. Por ejemplo, otra gente te mira de la espalda, güey. Pues siempre toda la vida. Entonces te miran más pescuecido, pues, güey. Y ahorita sí te miran más ancho y tú, pues. No, sí, no, no. Ya en tres meses. Yo viéndome que... Si aguanto en horcada, ¿no? Oye, machaca, se está poniendo bien rico el cariño. Hola, virga, no. Bien carilloso. ¿Qué trae, machaca? Cálmate la verdad. A ver cómo te está poniendo el chile. Seguro que siempre dormíamos juntos. Qué machino, güey. ¿Por qué no estabas así cuando dormíamos juntos? Ay, Dios. Me tocaste los puros rines. Tu primera peda, machaca. ¿Tu primera peda? Mi primera peda, güey. Tonayan, Zuku. Vete a la verga la primera peda con Tonayan, güey. No, man, güey. Una agua loca, pues. Sí, pues. Una pinche... ¿Qué nombre es que sigo? ¿Se han pegado un shot de Tonayan directo? Sí, güey. Sí, sí, güey. Yo una tapita. Y Viva Villa, güey. Viva Villa también, güey. Una vez en una peda en la prepa, güey, tenemos un compa que era bien cagazón y ahora el vato es cristiano, queda bien... Pero era el más cagazón. Era así como adicto a los vergazos. Cagazón, cagazón. Y siempre fue grandote, güey. Estábamos en una peda, güey. Y hicieron agua loca, güey. Y ya la gente ya a las 3 de la mañana desconectada, güey, agarra el bote de Tonayan y le mea, a la verga. La misma tonalidad de miado traía, güey. Y pasó otro verga que le decían a la verga. No sé si todavía le dirán a la verga. Eh, es un trago bien jugado a la verga. Ahí te va, pa. Glug, glug, glug. Es verídico esa madre, compadre. A la verga, no, güey. Es verídico. Se tragó los miedos, güey. Ah, qué asco. ¿Te acuerdas cuando le pasaste en el termo del chas que le pusiste a la verga acá? Güey, no me acordaba, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En San Carlos, güey. En San Carlos. Estuvimos un canto bien verga, güey. Fue cuando tuve un show yo ahí, güey. Tuve un show ahí, güey. Y rentamos un canto bien verga en la playa y todo. Es que somos bien carrilleros, güey. Sí, güey. Nos fuimos para allá, güey. Para el canton ese, para el after. Ya, pues andamos todos. Los algodones se llama ahí, güey. Mi amor. Y el chat traía un termo que chingaba a su madre. Pero de temprano me estaba chingue, chingue, güey. Tú no tienes uno de esto, no? Sí, güey. Ah, sí. Esto le acabó un termo perrón. Un termo, lo movías y prendía sus iniciales acá, güey. Órale, órale, órale. Tenía un foquito acá, güey. Pero decía, ¿no tienes esto? Y acá, haciéndole verga. Sí, finchichas verga. Luego lo voy a imitar el podcast. En lo que no, que llegamos y la verga. Dejó el termo ahí. Y no sé si fue al oso o algo, güey. Pero tenía el termo ahí. Sobre. Y agarra el machaco. Sobre la verga. Y ahí donde le tomas así, güey. Sale, restregó la verga acá. Me sacó la verga, güey. Le decía, cuéntame cuánto llegó. Ey, ¿no es que aquí tenemos? Sí, güey, está ahí la verga acá. Ahí agarra el machaco. A ver, ¿no es que? Y la verga. ¿Qué es, chas? ¿Sabe bueno? Y el otro acá. A ver, a ver. Pichichu y termo, está ahí en verga, ¿no? Y le decía de la cara. Oiga. Dame un trago, o sea. Le decía, no, pula de verga. Y lo chupaba para que nadie le quede. No, madre de verga. Dormió también, güey. Y nunca se enteró, güey. Sí. Yo pensé que aquí se iba a enterar la verga. Y también una vez, güey, lo grabamos, ¿no, güey? Qué culero, ¿por qué haces eso, verga? Es una cagada, güey. Es una cagada, güey. Es que nos llevamos muy pesados, güey. ¡Hala, güey! Te acuerdas el primer día que lo conocimos, güey. Lo hicimos pedazos, güey. Lo hicimos pedazos. Es bien, quería llorar, verga, güey. Y también esa misma peda, güey. Acuente que está dormido, güey. Bien botado el chat, güey. Y agarré, güey, también la misma mesa que la verga. Y en la cara le pegó, no, güey. ¡No, va, esa chaca! ¡Qué pedo! Pero también se le pasaba de verga así. No, no, no. No, es que por la verga la cara está cabrón, güey. No, es que si lo conociera, güey. Es una cagada. Pero se está haciendo el dormido. Un leguetazo. ¿Y lo me hacía? Según él. Me la voy a meter en el culo, güey. Quítamelo, me la voy a tragar toda. Está muy fea, métamela. Ay, qué fea, guárdala. No, dijiste tu primera peda, nos desviamos, güey. Oh, güey. En el salón, güey, también, güey. ¿En el salón de qué? Te cuentes que en el salón organizamos la peda, güey, de la escuela. Iban con el primero de secundaria, güey. Ok. Y una pinche morra, güey, dijo, no, que yo tengo la casa sola y la verga. Sí, morra. ¿En el primero de secundaria tienes...? Era una, era una, era una, era una torti. Bueno, esas son milíneas, ¿no? Once. Once, catorce. No. Catorce, güey. Trece. Once. El primero de secundaria. No, güey. De la primera de sal es de nueve, diez, güey. Doce, trece. Güey, el Alejandro ahorita va en primero de secundaria y tiene trece, güey. Pues perdió año, yo creo. No, vega, el niño es súper dotado, oiga. Yo me fui para Nogales de doce años y fui a segundo de secundaria, güey. No puede ser, güey. ¿En cuánto? ¿Dose años en segundo de secundaria? Nueve años, dice. No, 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 no. En primero tienes doce. Once o doce. No, güey. Doce. Tienes doce, entras con doce. En primero. En primero de secundaria. Por eso. Si el Alejandro entró con doce, acaba de cumplir, acaba de cumplir trece. Por eso le digo en primero, o sea, tu primera peda fue a los doce. Doce, trece. Doce, trece, ajá. Bueno, catorce. Está bien borrillo, güey. Sí, güey, güey. La verdad, güey, la neta. Este, güey, yo nunca había probado de así también como traguitos y la verga. Sí, pues traguitos. Pero vete a la verga con tonaya en la primera peda, pues, no. Y fuimos, güey. Y me acuerdo que dijo la gorda. La gorda ya. El verga son en grecia. Dijo la gorda. Un camaraja, como su carnaval estaba más grande, güey. Nos hizo el paro de conseguir un tonayan, güey. Le dijo la gorda. ¿Quién quiere la mamá de verga? Y él borría acá. Y la gorda era la maestra. Ahí andaba. También me ligue una maestra, güey. No me supe que escuela ni nada, pero a la verga una maestra, güey. Pero, ¿a qué te refieres con ligar? Me mandaba fotos, güey. Bichita. Sí, güey. Y tu menor. Sí. Es delito. A la maestra. A mí yo la maestra chila, güey. Yo sí tuve una maestra chila. Yo con Alep tuve una maestra chila. La morra, güey. La monito. Yo bien pendejo, güey. La morra, güey, me decía. No, que caerle para acá, para mi depa. La morra era de intercambio, pues, en la escuela. Y me decía. No, que caerle para el depa. ¿Estás hablando de la maestra? De la maestra. Ajá. Pero, ¿cómo que era de intercambio, güey? Era de un pueblillo, pues. Ah, le dieron como vacaque. Ajá. Ok. Y la morra, pues, tenía, ¿qué? Unos 19, yo creo. También moría, pues, también. Órale. Y, no, que, oye, un culiado, güey, me decía. No, que caerle para el depa, que aquí vamos a ver una película. Hombre, güey, pura verga, güey. Mi padre no tenía ni pa'l taxi a la verga. Ya está la flecha. Ya está la flecha a la verga. Hasta la flecha le manda mensajes. Ya tiene pa'l taxi. A la verga. No, mija, todavía no, espérate. Ah, y luego. ¿Dónde la peda, güey? La posada. Fue la gorda, güey. Consiguió la casa. La casa de su abuela. ¿Cómo se mueven el árbol? La gorda, el árbol ticho, ¿no? Sí, pues, quería pedo, pues. Sí, quieren capturar algo, pues. No, es que las gordas te organizan todo el pedo en verdad. Sí, sí, ellas son las más movidas. No, 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 no. En caliente. ¿Tienen contacto de Tecno Banda? Del que reta mesa y silla, güey. Gorda. Del que reta mesa y silla, güey. Sí. Una shurpe, una shurpe. Deja tú, güey. Cántan en el karaoke. Güey, güey. A mí la tecno me la ha llamado. Y canta verga. La pareja idea. Ey, le dan precio a lo de la tecno. A mí, a mí lo de la tecno. A la verga. No, va a ser un podcast cosas de gorda. Saben tocar algún instrumento y la verga. Saben imitar a tres artistas de antes. Iban hasta ahí cuando me morrían. Oh, güey, se la dan de bien verga, güey. Se la dan de bien verga. Uno le tira. ¿Saben poner uñas, güey? A verga, güey. Ah, no seas un mamón. A verga, güey. Maquillan bien, güey. A verga, güey. A verga, güey. Bien carismática. Déjenme a las gordas. Son milines, perro, güey. Ay, ya procede, güey. Y acuérdate que... Hola, gorda. Ya la vi, ya le dije gorda como cien veces. Su abuela tiene una tiendita a un lado. Tú sabes quién eres, piche gorda. Y dijo, no, aquí yo agarro el agua y la verga y el suco. Suco de piña colada, güey. Esta es la verga, güey. O sea, güey, ya tienen todavía la posibilidad, pues. Tienen una barrota, pues. Tómate tu suco y era piche 50% tonallada. No, Pato. Se va a poner uñas. Se va a poner extensiones. Tiene una barrota. Es un partidazo, la verga. A la verga. Cuenta charras. Allá maneja el dedo de borra acá. Allá no hay un dedo de jarrón de rindo de la barrota. Se va a manejar caballo y la verga. No, mami. A la verga, güey. Y no, la gorda. Yo pongo todo. Checan el nivel de la llanta que se encarga. Cambian el aceite solo. A la verga, no, güey. No, no es cierto, güey. Salva pa' toda la gorda. Ay, a la verga, no, güey. Ya, procede, macho. Bueno, güey. La gorda le puso al tiro, a la verga, ¿no? Que yo pongo todo, a la verga. El pedo... Y dijimos, no, pues nosotros qué ponemos, dijimos. Si es nada. Ella hizo todo. Nada, la verga. Nomás el camarada, su hermano, como está más grande con nosotros, consiguió el tonallan. Y mi compa toda lo llevaba en la mochila porque lo fue a manejar su jefe, güey. Y a la verga, ¿no? Pues ya abrió esa madre acá en la verga. Y lo preparamos, güey. Con agua... Esa... Ni siquiera le echamos hielo, güey. Con agua caliente. Caliente hacía el tiempo, güey. Y un suco de piña. La madre. Supuestamente, güey, nosotros lo hicimos un jueves. Porque el viernes no teníamos clases. Era consejo técnico, nada más. Vaya verga, güey. Para la verga, güey. Nos van diciendo, güey. En la mañana yo llegué... Bueno, nos pusimos la pedra y la verga, güey. Y a la verga. Yo me acuerdo, güey, que me hicieron una... Compré un paquete de tráiler, güey. Para llegar a la casa dolorosa a chicle, güey. Pues me fui a peor a la verga. Mi mamá me puso una vergüiza. ¿Por qué tal tanto chicle? ¿Qué hiciste a la verga? Y sí, güey. Me cayó a la verga, güey. Me cayó pedo, güey. Sí, güey. Me puso una santa vergüiza, güey. Pero, ¿cómo estuvo la pedra? Esa puesta la brincaste toda la verga. Puedes dar cuenta que llegamos a la verga y ya hicimos el tonayán y la verga, güey. Estamos pisteando todo, güey. Ferro y la verga. Y acuérdate que estamos en una pinche casa sin aire, güey. En tiempo de calor. En tiempo de calor. Y con un abanico así. Con la zapa así. Se miraba en la zapa, güey. Dime que ya no tiene la rejita de frente, güey. Y él metió el dedo. Y quedó sentado en la piscita de la cocina. Y la verga es sin ánimo, güey. Con el foco prendido. Todo y todo y todo. Y se desplazcaran con pendejos. ¿Qué más se hacen las pedas? Y a la verga. Deja tú, güey. Y la gorda. ¡Traigo una dinámica! Y la gorda ya con la chica de afuera. La gorda. La gorda, güey. Por andarte calientona, güey. ¿Sabes qué mamá dijo, güey? ¿Sabes qué mamá dijo, güey? Vamos a jugar a la de escondida, güey. La de escondidas de verga. Guárdala aquí. Escóndela aquí. Y lo dijo. Y hay cuenta que no sé qué, güey. No, pues a la de escondidas. Y un otro. Pues ya sabemos que pa' dónde iba. Hijo de su fe. Aquí va a andar a la escondida, eh. Por si alguien ocupa campo. Y hay cuenta que había un bañito. El mismo barro de esos culeritos que nomás tienen pura taza acá. Y la gorda me dijo. Vente, vente, escóndete conmigo, mijo. Me da miedo, me da miedo. Me da miedo. Y lo voy a ir a la oscura acá en la casa. Tú eres re bueno para la escondida. Tú eres el elegido, machaca. Escuchamos unos pasos acá y... Ay, no, no. Ya, güey. Un atentón a la gorda. Ay, 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 ay. No te de miedo. Súper ruido. Pues nos escondimos en el baño, güey. Según nosotros, güey. Pues en eso nosotros dijimos. Era la primera pedo cuando perdiste la virginidad. Se le juntó todo la primera vez que me cagué borracho. Y la verdad. La primera bucariada, la virginidad, la peda. Y pues a la verga, no, para lo que íbamos. Nosotros acá bien calientones. ¡Ah, lo que íbamos! Le está tirando a la gorda y dice, ¿Nosotros bien calientones? Con 12 años, verga, güey. Le atraía machín, güey. Hijo de su perra, madre. Y da cuenta que dan, pues, unos restrellones acá. Según nosotros las paredes. Y en eso, güey, vamos escuchando pasos. Y nosotros, y ya nos encontraron, pero ya no. Como que, nosotros acá bien... Se empezó a acomodar el cortiño. Vichy Carlson le dio 18, güey. Y a la verga, no, güey. Nos abrió viendo la puerta, güey. Era su abuela, verga. A la verga. Véngase también. Fue mi primera vez con una abuela también. Primera vez que me cuní una nana de una gorda. Mi primera orgía, mi primer título. No, no, no. Primera orgía, primera peda, primera... Todo a la verga, güey. Primera vergüenza de mi amado. Vichyborda a la verga. Ay, ¿qué hizo la... ¿Qué dijo la señora? No, pues, te imaginas, güey, nos encontró ahí la señora. ¿Sin GPI o qué? Ahí nació el GPI acá. Ahí nació el GPI acá. Pero estaban bichillos. Le puso una... No, no, no. Con ropa. Una pañada. Sí, una pañada. Estaban bien perlas de pañada, ¿no? Sí, güey. Eh, güey. Yo me acuerdo que eso iba a la fiestilla, güey. No me van a... Y para mí eso era... Uy, a la verga. Eh, compa. Ahorita que hice esa pañada, güey. Yo me acuerdo de mi primera perreada, güey. Haz de cuenta cuando... A mí me tocó, güey, en Sinaloa. Que te perrearan. Primero secundario y yo fui allá en Sinaloa, pues... Entonces allá no existía... La verga y... No existía el perreo, güey. O sea, yo vivía en un pueblo, no existía el perreo, el reggaetón, ni nada de eso. Allá en Sinaloa, pues en Perico, donde... Perico se llama. Primero secundaria. Entonces ya segundo lo hice acá en Novales, güey. Ya pues es ciudad, está la frontera. Ya había más rolas y la verga, las morras más despiertas. Perreabas, pero... Acá distante. No, no, no perreábamos, güey. Acá distante me trae tu voz el viento. Con Chalino y la verga. No, güey. Allá en el pueblo, güey. Mezclándola acá. Otra no, la compañera otra no era que podía perrear, güey. Íbamos a las tardías y nomás nos recargamos en la pared así, güey. Estos eran... Dos amigos... Que venían del mamí. Mala llora haber perreado con eso, pero no. 2010 se inventó el perreo. No existía... 2009. No existía el... En la verga, ¿no? 2010, acá. Se inventó el perreo. 2016. 2009. Bueno, el caso es que yo no conocía el concepto de perreo, güey. Entonces ya segundo de secundaria, luego en Novales, las morras más despiertas, pues se desarrollan más rápido, güey. Entonces fui a los primeros 15 años en Novales. Es una quinceañera. Y ya reggaetoncito y la verga. ¿Quieres perrear? ¿Qué trae esta puta? ¿Me está quedando un tiro? Y luego estaba bailando y me hice un amor. Y luego un compa, mi compa Alan. No sé bailar. ¿Tú cómo le haces? Hazle así nomás como que vas manejando. ¡Ya! ¡La técnica! Y ahí todo pendejo. Se llega una morra más desarrollada. Y yo, güey, compadre. Me empecé a enclochar y la verga. Se sentó. ¡Uh! ¡Uh! ¿Me entiendes? ¿Volta a abrazo, compadre? ¡Uh! Ah, bueno, güey. Y en eso, güey, me agarra una morra, güey. Haz de cuenta ahí enfrente. Me agarra la mano así. Me pone atrás de ella así. Haz de cuenta. ¡Hala! Me pone, güey. Tenía un culo en la morra. Y le empieza a dar vueltas, güey. A retegarme la verguilla. Y yo, ¡a la verga! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, a la verga? Quiero que... Eh, güey. Se sintió bien perrón, güey. A mí no me gusta perrear, güey. Perrear, güey. No te gusta, güey. No me gusta. Pero no te acuerdas la primera vez que perreaste en las tardías de la secundaria de esa madre, güey. Sí, güey. Pero se me hace bien como que estar así, como que... Eh, güey. Eso es lo máximo cuando estás morrillo, pues. Es lo más cercano a... Cuando estás morrillo, la primera perrea a la verga. ¿Qué está pasando? Sí, mi compadre ahora perrea hasta los corridos, güey. No, no. ¡Ay, mi donte para los ranchos! No, no. O sea, ya ahorita me aplaca, güey. Ir a una parte, güey. Está aplacosón, pues. Sí, güey. Pero en... Porque perrear, en el cuento, está echando piquete, pues. Sí, güey. Con ropa, pues. Sí, la neta. Está terrestreando. Y uno ya a esta edad también ya como que... Ay, mira el maliaco, el viejo. Sí, güey. La neta, güey, yo cuando miro perreando, por ejemplo, en los santos o algo así, güey. Los miro perreando, digo yo, merga, digo. No, no. Ay, ¿cómo quisiera tener ese culo? Para poder hacerlo así. No, yo ahorita ya no perreo, la neta. Eh, no va a perrear. Yo perreo sola, sola. Tú perreas sola. No, pues si es fiesta entre camarillas, así. Todavía. Fierro plebe, hay que ponerle punto y aparte a esto porque ya es tardecito. Y hay que descansar hasta mañana. Que descansen, que se duerman bien. Plebes, muchas gracias por estar aquí. Dejen en los comentarios qué les pareció. Saludos para dónde, de qué ciudadanos miran. Así nomás. Jálense los pelos. Pues, este fue un podcast más de Café con Cheve. Su compa, Carlos Galante. Somos amigos Machacas. Su compa, Eduardo Plebes, comente. Si le gustan, denle like y comente. Y ahí estamos al tiro. Muchas gracias, compadre. No, no, qué chingón que le caíste. Y esperen, pues, más videos, más colaboraciones con el compa Machacón también. Sí nomás. Para que estén bien pendientes por ese lado, viejo. Yo no me he metido en el anexo. Ya. Ahí está, Matiro Plebes. Bendiciones para todos. Vayan al gimnasio, vayan al psicólogo, coman bien, duerman. Los amo a todos. Un perreo, un perreo, compadre. Un perreo, sola. Hay que jugar a escondidas de verga. Saludos, Plebes. Ánimo de verga.